Imperial y hay ambiente responsabilidad de Honduras mantener su condición de invicto se ha hecho mucha bulla sobre el partido y creo que la gente va a llegar va a ser una de las buenas recaudaciones no me cabe la menor duda ojalá sea un buen partido que haya una buena temperatura, aunque en el norte está haciendo mucha calor el partido a las 7 de la noche me parece un horario adecuado pero va a ser un buen juego creo que el Olympia tiene la obligación de mejorar su juego y vamos a ver que pasa que en el Honduras es la apertura de la mitad de todo este negocio es una salida más Nahum Espinoza para el Olympia de las que solo ha podido capitalizar un punto, no ha ganado afuera el Olympia, va a cumplir su tercer partido consecutivo fuera de casa hay mucha presión cuando un equipo no levanta bien y viniendo de una buena racha como venía el Olympia que aparece en la memoria colectiva del plantel bueno, que hay presión seguro pero siempre son presiones que el jugador y el entrenador deben saber llevar por supuesto que el partido es una nueva oportunidad porque el tiempo pasado ya es eso pasado, eso ya no tiene remedio lo que hay que concentrarse es en lo que sigue y lo que sigue es el Honduras Progreso un buen equipo, un equipo dinámico se me antoja un buen partido por las características de los dos equipos y creo que ambos van a salir a ganar aquí yo no creo que exista aquello de que el Olympia tiene que buscar un punto yo no creo que va a pasar eso y este equipo de Progreso ataca ataca, es dinámico, tiene ritmo se me antoja un gran partido Julio si, va a ser un partido muy disputado en la mitad de la cancha si el Olympia no resigna la lucha por la pelota en la mitad de la cancha yo lo noté disminuido cuando sale lesionado Mesa en el partido contra el España lo noté disminuido en Tocoa y en esos escenarios si de pronto resignas la lucha por la pelota en la mitad de la cancha inevitablemente el dueño de casa te va a anotar entonces, me parece que es fundamental que Olympia traslade la pelota lo más lejos de su arco va a ser un partido muy emocionante intenso muy intenso para usar un lenguaje meteorológico el Olympia está en alerta amarilla y mañana puede caer en alerta roja caer en una mini crisis tres derrotas consecutivas en el Olympia que yo sepa no se la toleran a cualquier técnico sin contar la de los Timbers no, voy a quitar eso Liga Nacional son cuatro hasta ahora se van a enfrentar dos equipos que tienen situaciones un poco parecidas el Olympia que no sabe ganar de visita y el Honduras Progreso que le cuesta muchísimo ganar en casa perfecto bueno, victoria después de perder ante Real España recibe a Platense tiempo para recomponer el equipo Jorge Pineda ir en la lucha de encontrar lo que realmente desea el equipo viene de cambiar técnico como ha dicho y respetamos al Real España aunque perdieron el partido sin un tono de decir lo jugamos de tú a tú aunque eran visita y aunque pudieron empatar sobre el último minuto ¿verdad? se la perdieron bueno bueno, la posibilidad para recuperarse a Platense le va a faltar Rambo por acumulación de amarillas y Nixon Duarte y puede afuera Platense también que este campeonato Platense es el gemelo del Olympia es el gemelo no sabe ganar de visita apenas empates y va a un partido súper complicado con un victoria que ya tiene que empezar a reaccionar porque está comprometido en la tabla muy comprometido Real España Nahún contra Parria Zone bueno, aquí Real España invicto pero creo que tiene que todavía tener continuidad en su juego ya vimos que el victoria en los últimos minutos le pudo ganar empatar perdón el partido y lo de Parria voy a hacer el mismo comentario Parria ¿qué se está jugando? ¿qué quiere Parria? ¿clasificar? ¿quiere asegurarse que ese descenso no peligre? ¿qué quiere? porque esto es muy importante definirlo como objetivo es un partido adecuado para poder hacerlo porque estos partidos han quedado 3 a 3 3 a 2 siempre le ha competido muy bien Parria a España que no se nos va a enojar Hernán García mañana los temerarios para motivar a Samara del Parria yo creo que va a ser un buen juego ojalá mire el España está negociando cada partido en el aspecto físico siempre lo veo que entra tranquilo 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 y termina poniendo el pie a la aceleradora así que vamos a ver qué pasa el domingo todavía Parria Zone no sabe manejar bien la cancha del Roberto Martínez Ávila yo no sé si es la a veces es la cancha porque ese equipo lo miro muy suelto muy desinhibido cuando juega en Tegucigalpa y en San Pedro Sula ha hecho muy buenos partidos lo que está diciendo aún contra el España te acuerdas el debut un partidazo 3 a 2 lo que acaba de hacer contra Motagua aquí pero no sé todavía en Ciudad Peque no veo que se identifique mucho con manejar bien la cancha a ver Orlando Motagua se presenta en casa nuevamente le cuesta ganar Motagua que es una incógnita que es un equipo irregular sobre todo en los partidos en los que uno piensa que sale como favorito para poder ganarlos Motagua lo demostró ahora con Parria Zone una de las peores presentaciones ante un Real Sociedad que viene en alza no solamente por el triunfo ante el Olimpia hablamos también del Honduras Progreso y tiene apenas un punto por arriba de Motagua de quien hablamos que es un equipo irregular explícame bueno si el Olimpia tiene notas consecutivas y en que posición está no por eso cuando vos está pasando no lo que pasa está pasando esto la irregularidad el torneo se gana se pierde es muy irregular o sea no se gana se gana se gana pero de Honduras de Honduras porque hablamos lo que pasa es que los equipos dejan sensaciones o sea de pronto Motagua ganando casi los mismos puntos que el Honduras Progreso no tiene una consideración periodística tan elevada como la tiene el equipo del Progreso o es consentida la opinión respecto a la Honduras Progreso porque es el equipo nuevo porque se valoran otros méritos por ejemplo que la Honduras Progreso tiene un plantel de solos nacionales de jóvenes de segunda y entonces se valora de Motagua que se valora su historia eso es lo que se valora su obligación si las obligaciones son diferentes eso es inevitable por afición por historia maratón contra vida la oportunidad de la revancha de dos grandes amigos Héctor Castellón y Ramón Marayana ha lanzado un mensaje Héctor Castellón ha dicho que suficiente con la que le hizo el primi es la Ceiba quiere su oportunidad ahora en San Pedro Sula de Guaqueto Castellón tiene bastantes similitud en su lenguaje muchos goles entonces y seguramente que van a haber muchos goles no me extrañaría bueno el partido es a las 5 de la tarde el maratón se lo lleva 8 un maratón tiene que 8 puntos bueno 8 goles a favor hay 6 puntos entre el segundo lugar y el último apretadas muy apretadas mucha tensión bueno